Bueno, ninis son aquellas personas que ni estudian ni trabajan. Generalmente llamamos ninis a esta generación que está entre 18 y 25 años, que hoy no tienen ni una orientación clara hacia el empleo, ni una orientación clara hacia el estudio, hacia la formación. Calculamos que hay en torno entre 700.000 y 1.000.000 de jóvenes ninis. Un poco por datos que tenemos desde el punto de vista del desempleo juvenil, estadísticas que hay en el propio INDEC y de la OIT. Y sumando esta información calculamos que más o menos estamos en estas cifras. Bueno, este sector está muy afectado por la tendencia en general del mercado laboral. Con los últimos datos que tenemos del INDEC, lo que vemos es que efectivamente el mercado laboral está sufriendo. Si hay más desempleo, decimos cuáles son los colectivos que están sufriendo más, los colectivos más vulnerables y concretamente los jóvenes entre 18 y 25 años son más vulnerables que el resto de los profesionales que buscan empleo. Por lo tanto, esta tendencia se viene acentuando en los últimos meses porque efectivamente hay menos demanda de empleo. En un joven entre 18 y 25 años, sus principales dificultades son que la empresa le está pidiendo que tenga experiencia laboral. Ese es un círculo vicioso. Nosotros hemos preguntado a 6.000 jóvenes en el mercado y les hemos dicho oye, ¿tú por qué no encuentras empleo? Y ellos lo que nos dicen es porque me piden experiencia. Como no tengo experiencia, no puedo acceder al mercado o no puedo acceder al empleo que yo buscaba. Esta es la principal dificultad que se encuentra. Luego de todos estos, cuando les preguntábamos y les decíamos oye, vosotros estáis trabajando en aquello para lo que estudiaste, solo el 30% están buscando empleo de aquello para lo que se prepararon. O parece que hay un gap entre aquello que formamos y lo que realmente demanda el tejido empresarial. No es un tema que sea exclusivo de Argentina. Lo que llama la atención en Argentina es que en Argentina, teniendo las mejores universidades de toda Latinoamérica, tengáis la tasa de desempleo más alta de Latinoamérica. Esto llama la atención. Yo creo que esto es algo que habrá que corregir y que tiene que ver con cuál es la oferta que tenemos desde el punto de vista de carreras o de formaciones arregladas y cuáles son las necesidades del tejido empresarial. Las perspectivas a corto plazo, no hay nada que me indique que esto vaya a cambiar radicalmente. A medio plazo parece que sí. A medio plazo parece que se están abriendo nuevas oportunidades, que el país se está abriendo a distintos mercados, que va a haber distintas inversiones y que, por lo tanto, habrá oportunidades para todos, no solamente para los ninis. Pero si de verdad queremos atajar el problema de los ninis o de los jóvenes desempleados, por no vulgarizar el término, tenemos que hacer cosas muy distintas. Tenemos que empezar a cambiar cosas. Tenemos que empezar a adaptar la formación a las necesidades del tejido empresarial y tenemos que buscar la fórmula para, de alguna manera, encajar a estas personas en el mercado laboral y en el mercado laboral formal. Esto es muy importante. ¡Gracias!